Y nos vamos al sector de la tecnología, la marca china de teléfonos inteligentes y artículos para el hogar Xiaomi aumentará su presencia en México hacia el 2020. Nuestro corresponsal en la capital mexicana, Juan Carlos Aguirre Romero, nos dice que la firma china tiene hoy seis tiendas abiertas en el país para un público que considera atractivo ante el gusto de los mexicanos por obtener un estilo de vida más innovador. Xiaomi avanza a pasos agigantados en su crecimiento dentro del mercado latinoamericano y con especial énfasis en México. De acuerdo a un estudio de la firma investigadora de canales tecnológicos y teléfonos inteligentes Canalys, Xiaomi es la marca número uno en bandas inteligentes en México Q2 2019. Esto gracias a las populares My Smart Band que sirven de relojes, medidores de paso, ritmo cardíaco y más. Xiaomi no es solo teléfonos, es también ecosistema y seguridad. Por ejemplo, uno de los productos más innovadores puede ser el scooter, que es el mismo scooter que encuentras en las calles, que es fabricado por nosotros. Pero no solo eso, tenemos desde arroceras, secadoras de cabello, tenemos muchísimos productos. Razones de peso para ser la cuarta marca más vendida a nivel mundial en tan solo nueve años de producción. La joven empresa viene captando fans a lo largo y ancho de México a tal punto que cuando se abre una nueva tienda, las filas son enormes para ingresar a las My Store. Nada que envidiarle a otras firmas de precios poco accesibles y tecnología en algunos casos de menor desarrollo. Te llevas una muy buena tecnología, un producto de muy buena calidad a un excelente precio. Y eso combinándolo con la facilidad de que la mayoría de nuestros productos pueden ser controlados desde tu celular. El Mi 9 es competidor directo contra el iPhone X o el Samsung 10. Un teléfono chino de alta gama con tres cámaras traseras de 48 megapíxeles, memoria RAM de hasta 12 GB, procesador Snapdragon 855 y carga ultra rápida forman parte de los atributos de este innovador teléfono de 6,36 pulgadas de pantalla completa. Xiaomi me ofrece muchísimo más potencia a un precio mucho más bajo. Por ejemplo, compramos nosotros el Mi 9 y es un teléfono de última generación con el último procesador en 6,000, 7,000 pesos. Productos que se caracterizan por el Internet de las cosas, controlar equipos utilizados en la vida cotidiana gracias a la interconexión digital. Parecería una característica costosa, pero esa no es una referencia cuando se habla de Xiaomi. La verdad es que están ofreciendo los mismos procesadores que unas gamas más altas o precios más altos a precios mucho más bajos y con una excelente calidad. Entonces, pues yo no veo realmente que sea peor, inclusive lo veo mucho mejor que otros equipos más caros. Entre diciembre de 2018 y septiembre de 2019, son seis las tiendas My Store que han sido abiertas al público del área metropolitana de la capital mexicana. Xiaomi, con cada tienda que levanta en México, pone su grano de arena en el mercado de los smartphones que creció 1,9% durante el segundo trimestre del presente año. Las nuevas vitrinas que abrirán en la nación azteca por ahora forman parte de una sorpresa. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Ciudad de México.